Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor y finanzas para este mes de septiembre del año 2023 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero comentarte que si solo quieres ver una parte de la lectura, como por ejemplo solo quieres ver la parte del amor o solo quieres ver la parte de las finanzas, abajo en los comentarios y también en la descripción del video, ya tienes los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si lo prefieres. También me gustaría recordarte como siempre que esto es una lectura general, así que si hay alguno de los mensajes que no encaja con tu situación o que no resuena para ti, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente está destinado a otra persona que también está viendo este video. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor y las finanzas para este mes de septiembre de 2023. Virgo, como siempre comenzamos con los signos astrológicos, de momento los guías solo me están destacando signos de aire y también el signo de Aries. Los signos de aire son Acuario, Libre y Géminis, así que es posible que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, como el Sol, la Luna o el Ascendente. Virgo, tu energía del mes. Este mensaje está dedicado más que todo a aquellas personas que han estado pasando por situaciones difíciles en la parte sentimental, ya sea con sus parejas o con personas que son de tu interés, alguien con quien quieres tener una relación o alguien que estás conociendo. Para algunos de ustedes incluso puede ser una expareja, ¿ok? No es un mensaje que esté dedicado a aquellas personas que estén buscando un nuevo amor y quieran saber si va a aparecer un nuevo amor en el mes de septiembre para ustedes o van a conocer a alguien interesante en el mes de septiembre. Si esa es tu situación, en esta oportunidad no hay mensajes para ti. Los guías quieren enfocarse en otras personas que necesitan escuchar este mensaje con más urgencia, ¿ok? Entonces, Virgo, los guías me están mostrando una energía bastante densa. Me están mostrando energía de ansiedad, de miedos, de inseguridades. Me están mostrando energías de dudar, de desconfiar de la persona, de tu interés. Como dije, puede ser de tu pareja o de tu expareja o puede ser de alguien con quien quizás iniciaste algo. Pero, ¿sabes? Como una situación. Tienes una situación con esta persona y es algo que te está generando ansiedad porque es posible que no sepas hacia dónde va esta conexión o haya problemas de comunicación entre ustedes dos o haya problemas de confianza entre ustedes dos. Los guías me están mostrando que tu carta o energía del mes es la energía de empatía. Estoy abierto a ver ambas partes de una situación o ambas caras de una situación. Entonces, puede ser algo... Puede ser algo que sea necesario traer la energía de tratar de ver la perspectiva de la otra persona y no solo ver cómo la situación te puede estar afectando a ti porque puede que tú tengas la percepción de que si estás pasando una situación difícil con alguien de tu interés puede que tú tengas la percepción de que únicamente a ti te duele o únicamente a ti te afecta pero yo siento que los guías están pidiendo que veas esta situación o trates de abrir tu mente porque puede ser que las cosas en este caso no sean negro o blanco con esta persona o con esta situación y que puede que esta persona se preocupe más por ti de lo que está haciendo ver o de lo que sus acciones reflejan porque si te reconozco, al menos de los mensajes que me están mostrando los guías es que esta persona es bastante inmadura y puede que en el medio de su inmadurez haya tomado decisiones o haya tenido algún tipo de acción o haya tomado algún tipo de decisión o te haya dicho alguna cosa hiriente o haya hecho alguna cosa hiriente o en medio de su inmadurez quizás no te trató de la mejor manera no sé exactamente qué te ha hecho esa persona Virgo, pero sí me muestran el mensaje de que esta persona tiene mucho por aprender y hay mucha energía de inmadurez de esta persona como si estuviese actuando como si fuese literalmente un niño o una niña veo como cierta energía de ser un poquito testarudos, inflexibles necios, energía de quizás querer que las cosas sean a su manera y de ninguna otra manera o sea, sí siento que puedes sentir que falta empatía hacia cómo te sientes porque quizás estás liando con una persona que está cometiendo errores contigo pero en lugar de disculparse por hacer las cosas mal quizás está culpándote a ti de las acciones que está tomando o directamente ni siquiera está dispuesta o dispuesta a reconocer que ha hecho algo mal entonces yo siento que esta situación es más complicada de lo que parece porque los quiasmas están diciendo que esta persona a ver, siento que muchos de ustedes no están en contacto en estos momentos con la energía del 5 de espadas, 9 de espadas algunos de ustedes incluso tienen problemas para dormir la situación no es clara, necesitan respuestas necesitan saber algunos de ustedes me llega incluso que necesitan saber si esta persona solo los utilizó, solo jugó con ustedes y que si en algún momento realmente tuvo algún sentimiento sincero si ustedes o si solo fue un teatro para conseguir yo que sé, sacar algún tipo de provecho de ti o utilizarte de alguna manera o sea, económica, sexual o lo que sea y en ese sentido, a ver yo siento que los guías me están diciendo que tú eres una persona que con energía del 6 de copas yo siento que de cierta forma tú eres importante para esta persona aunque sus acciones demuestren lo contrario y esta persona piensa mucho en ti sobre todo si ustedes ahora mismo están separados y a esta persona le gustaría volver a comenzar ¿cuál es el problema? que yo no sé que te hizo esta persona y cada uno de ustedes está en situaciones diferentes con esta persona y tiene grados de situaciones distintas o sea, esta acción que esta persona haya tomado puede ser algo tan inocente que no me parece inocente pero me parece dentro del espectro de cosas inmaduras que puede hacer alguien de repente dejarle un dejarle un perdona Virgo, tuve que cortar justo aquí porque a partir de este punto en la grabación original me dio como un ataque de tos impresionante en el momento en que llegué a este punto de la lectura y siento que esto tiene que ver con quizás algo estaba hablando de las cosas hirientes que puede hacer una persona hacia alguien y dije que una de las cosas que podía hacer en el espectro de algo inmaduro puede ser desde dejarle likes a otra persona y ahí es cuando me dio el ataque de tos justo en ese momento así que siento que para algunos de ustedes esa es la situación como que algunos de ustedes quizás sienten que la persona que te interesa o que te gusta está como tratando de buscar atención en otros lugares a través de quizás dejarle likes a otras chicas o a otros chicos yo que sé o dejarles comentarios cosas que no son correctas sobre todo si si estás en una conexión con alguien o estás conociendo a alguien con intenciones de que pase algo entre ustedes dos ¿no? pero no eso puede ser uno de los escenarios que tienen algunos de ustedes y otros de ustedes tienen escenarios mucho más complejos y mucho más difíciles de abandonos de traiciones de infidelidades de mentiras de 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 manipulaciones y etcétera ¿no? el cielo es el límite entonces yo no sé qué es lo que te hizo esta persona Virgo pero sé que estás en un proceso de sanar las cosas que te hayan pasado con esta persona y siento que esa persona hay muchas cosas que no te ha dicho me está costando mucho comunicarme en esta lectura porque siento como muchísimas cosquillas en la garganta y estoy aguantando las ganas de toser entonces siento que esta persona realmente tiene muchas cosas que le gustaría expresarte que nunca te ha dicho que quizás no ha sido sincero o sincera contigo en lo que le pasa pero ahora mismo su energía me sale como pensando en ti recordándote y recordando las cosas buenas que hiciste por él o por ella porque yo siento que esta persona tiene un concepto de ti de que tú sí al menos el cariño que le ofreciste o lo que hiciste por él o por ella fue genuino fue sincero y esta persona lo sintió de esa manera y ahí puede haber una energía de autosabotaje de esta persona hacia ti de haber hecho como te dije tomado una acción inmadura que ahora mismo te está afectando a ti quizás en tu autoestima quizás en tu amor propio en la percepción que tienes del tipo de persona en la que confías o sea que tiene como un impacto negativo para ti que puede haber sido importante y esta persona quizás no está entendiendo la magnitud del problema y siento con la energía de la empatía que quizás esa es la parte en el mes de septiembre que va a salir a la luz como la falta el reconocer primero porque esta persona de repente está actuando de esta manera porque puede haber algo más profundo situaciones de su pasado que le han ocurrido que lo han hecho o le han hecho comportarse de esta manera pero entender una situación no significa está cambiando muchísimo lo siento muchísimo entender una situación desde la perspectiva de la otra persona no significa que tenemos que tolerar que esa persona nos pase por encima cada vez que le dé la gana entonces toma tomase en cuenta porque siento que esa es la energía que vas a estar trabajando en la parte sentimental Virgo para para este mes de septiembre que hay mucha energía de tratar de entender una situación desde una perspectiva nueva no necesariamente eso significa que tengas que perdonar a esta persona cada quien como dije tiene un escenario distinto pero si significa que hay como como una situación difícil que te está empujando y que te está obligando a trabajar en ti y desconectar de cosas que no te están aportando y que te están restando ok bueno uff me costó muchísimo dar ese mensaje y sentí de todo cambios de voz cosquillas en la garganta terribles vamos a ver que te depara la parte la parte laboral la parte laboral para el mes de septiembre Virgo tenemos la energía de orgánicate para el éxito está pasando un avión justo ahora no sé si el micrófono lo capta pero puede que algunos de ustedes tengan que viajar por razones laborales ahora en el mes de septiembre orgánicate para el éxito que más cuando cultivo una conexión espiritual puedo confiar incondicionalmente en el universo ok y que más en el fondo además tenemos la energía de no de espadas puede que algunos de ustedes tengan preocupaciones en la parte laboral porque puede que estén en ambientes laborales un poquito tóxicos o que no confíen de las personas que están trabajando con ustedes tengan los mejores intereses hacia ustedes y que de repente no les están siendo honestos o claros o están de repente dándoles más responsabilidades de las que deberían o de repente están dándoles parte de su trabajo y no son responsabilidades que les corresponde a ustedes hacer pero hay una energía hay un ambiente de desconfianza y hay un ambiente de como decía estoy trabajando en un ambiente tóxico o con personas que solo buscan su propio beneficio y no les importa sabes como perjudicar a otras personas en el proceso de alcanzar sus metas o sus objetivos ok tus guías te están diciendo lo siguiente Virgo siento que es importante que escuches este mensaje hay un muy buen concepto de tu trabajo y de ti independientemente de a qué te dediques y en dónde trabajes y con quién trabajes hay un concepto muy positivo de ti de tu profesionalismo y de la calidad de tu trabajo ok eso es importante que lo sepas porque puede que haya personas en tu entorno que te estén haciendo dudar de ti o te estén haciendo creer que no estás haciendo suficiente o que no estás haciendo las cosas bien y yo creo que quizás están haciendo esta estrategia como para tratar de sacar más de ti como decirte no estás haciendo las cosas bien para que te esfuerces el doble y el triple para hacer las cosas bien cuando en la realidad estás haciendo las cosas estupendamente entonces yo creo que algunos de ustedes tienen algún problemita en el que tienen personas en su entorno que ven en ustedes personas que les cuesta marcar sanos límites o les cuesta decir que no y hay personas en su entorno que se están aprovechando de eso para asignarte o más trabajo del que como dije más trabajo del que te corresponde o asignarte responsabilidades que no te corresponden o hacerte quedar horas extra que no deberías estar haciendo por falta de organización de tu trabajo entonces yo creo que hay una necesidad virgo de si te está pasando esta situación de aprender a marcar sanos límites porque no es un tema de que estés haciendo tu trabajo mal y tengas que dar más de lo que ya estás dando para compensar estás haciendo tu trabajo excelentemente bien pero hay personas en tu entorno que están viendo el potencial que tú tienes y están como tratando de exprimir todo lo que tienes para dar y el problema con esto es que puede afectar tu salud y puede tener un impacto negativo en ti en tu calidad de vida en tus niveles de estrés entonces yo te recomendaría que si eres el tipo de persona que dice sí a todo yo te recomendaría o la recomendación que te dan tus guías ahora en el mes de septiembre es empezar a marcar sanos límites o practicar marcar sanos límites empezar a decir que no o sea yo este aprendizaje lo tuve que integrar en algún momento de mi vida ya lo tengo completamente integrado pero es algo que me costó mucho y en la parte laboral quizás no se trata de que digas que no porque yo siento que no se puede decir que no en un empleo si te dicen que tienes que hacer algo lo tienes que hacer y ya está pero es como como negocias los plazos o como negocias las cosas porque yo lo que suelo hacer es decirle por ejemplo a mi jefa si me está si me está programando más proyectos de los que puedo entregar en un mismo plazo yo le digo a ella mira yo en este plazo puedo sacar tres proyectos si me estás asignando cinco dime de estos cinco proyectos cuáles son los tres que tienen prioridad y voy a enfocarme en esos y sacar esos primeros y en los que termine esos proyectos saco los otros entonces a veces mi jefa se puede poner de repente un poco inflexible y decirme no es que todos tienen prioridad entonces vuelvo a insistir en lo mismo o sea entiendo que quizás todos tienen prioridad pero no puedo entregar en el mismo plazo todos estos proyectos ok o sea no simplemente ni siquiera con horas extra ni quedándome aquí toda la noche voy a poder completar estas tareas en este plazo entonces que podemos hacer cómo me puedes ayudar para que encontremos cuáles son los que son más urgentes y de alguna manera la voy llevando a que me dé una respuesta definitiva de cuáles son los que tienen prioridad porque es falso es falso que todo tiene el mismo nivel de prioridad solo que muchas veces nuestros jefes tratan de sacar el máximo de rendimiento que pueden de un recurso y al final como no son ellos los que están ejecutando pues poco les importa si tú tienes que trabajar más horas sino que ellos van a tratar de presionar para que lo hagas sobre todo si eres una persona que tiene apariencia de no marcar límites y pasa mucho con las personas que son muy dulces muy buenas que lo veo en ti porque sale la energía de la reina de copas entonces como te dije yo también era así pero tuve que transformarme porque mucha gente se aprovechó de esta energía y empezaron a darme más trabajo y más trabajo y más trabajo hasta que colapsé no hay necesidad de llegar al colapso puedes empezar a marcar sanos límites y ya y si te estás dando cuenta de que estás trabajando en un ambiente tóxico recuerda que también puedes buscar en otros lugares empleos donde estás trabajando ahora mismo no es el único lugar donde vas a conseguir un sitio donde te valores también tus guías te dicen cuando cultivo una conexión espiritual puedo confiar incondicionalmente en el universo entonces esto se trata también de hablar con tus guías pedirles ayuda pedirles apoyo en esta situación para que te ayuden a resolverla de la forma más armoniosa para todas las partes involucradas y eso a veces puede incluir el que te ayuden con una nueva oportunidad laboral si no hay una solución viable en la situación en la que estás en estos momentos también tenemos la carta de organizate para el éxito dice no permitas que la palabra organizate te intimide pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito organizar tus pensamientos tus informes el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y planificar las siguientes etapas entonces eso es un consejito también para ti Virgo en este mes de septiembre bueno Virgo estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy espero verte muy pronto en un próximo video bye